Cuando abrimos el programa, nos situarán en un entorno de trabajo estándar, donde encontraremos cinco zonas de trabajo diferentes. Este layout puede modificarse en cualquier momento. Las cinco zonas de trabajo son en la parte superior el menú de comandos, en la parte izquierda el menú de modos, abajo tenemos el editor de materiales, arriba a la derecha el gestor de objetos y abajo a la derecha el gestor de atributos. Además, vamos a ver que en la parte superior derecha de la pantalla hay un desplegable junto a la palabra layout. Este desplegable contiene una variedad de diferentes entornos de trabajo con herramientas específicas para algunas funciones. Por ejemplo, si quisiéramos modelar volúmenes, tenemos una interfaz concreta para ello llamada model. Aquí podemos encontrar herramientas dedicadas al modelado. El menú de modos nos presenta una serie de herramientas de modificación de objetos y partes del volumen con los cuales trabajar. Para poder activar estas herramientas, tenemos que estar trabajando con un volumen poligonal. Para transformar un objeto paramétrico en un objeto poligonal, basta con seleccionar el volumen y hacer clic en el botón hacer editable. Veremos que la naturaleza del objeto ha cambiado si nos fijamos que el icono que lo acompaña en el gestor de atributos también. Una vez que nuestro objeto paramétrico se ha convertido en un objeto poligonal, podemos empezar a trabajar la forma del volumen, modificándolo a partir de tres componentes. El primero de ellos, los vértices. Los vértices nos permiten modificar la posición de los puntos que forman el volumen y colocarlo en cualquier coordenada, seleccionándolo y arrastrándolo. Las aristas. En este modo trabajaremos la forma del objeto poligonal a partir de los segmentos que lo forman, pudiendo moverlas o girarlas a nuestra voluntad. Los polígonos. El modo polígonos nos permitirá modificar el volumen a partir de la alteración de las caras que conforman ese objeto. Por último, en este menú también podemos acceder a la herramienta de selección del guismo. Seleccionándolo, podemos modificar su posición y, en consecuencia, desplazar el eje de rotación y desplazamiento del objeto. En la parte superior de la interfaz de Cinema 4D encontraremos varios bloques de comandos. El primero es hacer y rehacer. Este nos permite retroceder y deshacer órdenes que le hemos dado al programa y es el equivalente al control Z o al control shift Z. En el segundo bloque encontraremos la herramienta de selección, que cuenta con varios modos. Selección en vivo, selección rectangular, selección de lazo, selección poligonal. Cuando estamos seleccionando objetos paramétricos, se va a marcar el objeto en su conjunto, pero cuando estemos trabajando con un objeto poligonal, el tipo de selección va a ir determinada por el modo de edición que hayamos seleccionado previamente. A continuación, tenemos las herramientas de desplazar, escalar y rotar. Al igual que la herramienta de selección, estos tres modificadores básicos dependen del modo de edición seleccionado. Dependiendo del guismo con el que estamos trabajando, el desplazamiento, la escala y la rotación se van a efectuar sobre el eje del objeto o sobre el eje del plano. Esto lo podemos cambiar en este comando. Si está el objeto cúbico, estamos trabajando con el sistema de coordenadas del objeto y si se encuentra la esfera, estamos trabajando con el sistema de coordenadas del plano. A continuación, tenemos los comandos de renderizado. El primero es el comando de vista previa. Haciendo clic en este comando, podemos hacer una previsualización de la ventana que tengamos seleccionada. Esta vista previa nos va a mostrar de una forma bastante fiel cuál será el aspecto de nuestro objeto al renderizarlo. Podemos cambiar la ventana que se previsualiza simplemente haciendo clic sobre ella. A continuación, tenemos el botón de renderizado. Haciendo clic aquí, le daremos la orden al programa para que procese el espacio de trabajo y lo exporte según las especificaciones que le hayamos dado previamente. Esas especificaciones se pueden cambiar en el siguiente comando, que es el menú de configuración de renderizado. Aquí configuraremos tanto el formato, como la resolución, la proporción de la imagen o el formato en el que se exporta el archivo. En la paleta de volúmenes primitivos, encontraremos una selección de objetos paramétricos estandarizados para modelar a partir de ellos. Entre otras formas, encontramos cubos, conos, esferas, cilindros, pirámides... Además, existen una selección de objetos paramétricos más concretos, como figuras humanas o un tanque de aceite o un paisaje montaños. Para poder añadirlos a nuestro espacio de trabajo, basta con poner la flecha sobre el objeto que queremos añadir y hacer clic sobre él. A continuación, encontramos los objetos spline. Los objetos spline son una selección de objetos lineales, entre los cuales, al igual que en el caso de los objetos paramétricos, encontraremos algunas figuras estándar y otras más específicas, pero todas ellas están formadas a partir de vectores. En este menú también encontramos una selección de herramientas pluma, a partir de las cuales se pueden crear y dibujar formas lineales desde cero. Para añadirlas, igual que en los objetos paramétricos, basta con hacer clic sobre ellas. A continuación, encontramos los objetos generadores. A continuación, encontramos los objetos generadores. Son objetos sin volumen utilizados para cambiar el comportamiento de otros, como los volúmenes paramétricos o las spline. Dependiendo de si son aplicables a unos u otros, deberemos acceder a una de las dos paletas que encontramos en el menú. Los modificadores de las splines son fácilmente reconocibles porque llevan en sus iconos vectores en blanco, mientras que los modificadores de los volúmenes mostrarán en el icono de la herramienta objetos con cierta profundidad. También encontramos objetos deformadores. Estos nos permiten modificar un volumen sin alterar la forma original. Presentan modificadores como retorcer, doblar, inclinar, metamorfosear o viento, entre una gran variedad. Estos objetos nos permitirán ordenarle a un volumen que se comporte de una cierta manera, modificando sus características y cuando eliminamos el objeto deformador, el original recupera su forma. Contamos con una paleta de elementos de medio ambiente en la que encontraremos algunos elementos relacionados con la creación del entorno. Por ejemplo, el suelo o el cielo o efectos niebla o un simple plano para el fondo o para la parte delantera de un objeto. También hay otras herramientas, como el Physical Sky, que nos permite crear una esfera celeste que simula en hora, fecha y localización la posición de los astros con respecto al entorno que estamos creando. En el menú de cámaras encontraremos una amplia selección de cámaras dependiendo de la función y características necesarias para el proyecto. Y por último, el menú de luz nos va a ofrecer una selección de fuentes de iluminación. En el gestor de objetos, en la parte derecha de la pantalla, aparecerán todos los elementos que forman nuestra composición. En el gestor de objetos, en la parte derecha de la pantalla, aparecerán todos los elementos que forman nuestra composición. Junto a cada objeto aparecerán las etiquetas asociadas a cada uno, relacionadas con el material, con el comportamiento del objeto o con la incidencia de la luz, por ejemplo. También podemos seleccionarlos individualmente haciendo clic sobre el nombre del objeto. Cuando utilizamos objetos deformadores o modificadores, será necesario subordinar un objeto a otro. En la parte derecha inferior de la pantalla encontramos el panel de atributos. Es un panel personalizado en el que se reúnen todas aquellas características modificables que tiene un objeto. Para acceder a él, basta con seleccionar uno de los objetos que queremos modificar. Cada volumen y cada objeto deformable va a contar con unas características generales y con unas características más específicas, pero cualquiera de ellas pueden ser alteradas a voluntad. En la parte inferior de la interfaz encontramos el editor de materiales. Es donde aparecerán aquellas texturas que estén siendo utilizadas en el proyecto. Cinema 4D cuenta con una librería de materiales bastante amplia, pero permite importar nuevas texturas y materiales. Para aplicar un material o una textura a un objeto, basta con seleccionarlo y arrastrar uno de los materiales a él. También podemos aplicarlo solo a alguna de las caras seleccionando el polígono y arrastrando el material hasta él. Ahora que ya conocemos las herramientas básicas de Cinema 4D, vamos a empezar a modelar nuestro entorno inmersivo. Empezaremos añadiendo desde la paleta de volúmenes un objeto cúbico y definiendo un número de segmentos determinados. Este primer volumen lo vamos a convertir en una torre. Una vez tenemos definidos el número de segmentos y la altura, convertiremos el volumen paramétrico en un objeto poligonal para poder modelarlo. Con la herramienta selección marcaremos los huecos en la fachada del edificio y utilizaremos las herramientas Extrusión Interior para crear el marco y las aristas de las ventanas y entrada. Para la azotea, crearemos una extrusión del tejado seleccionando las secciones de la cara superior y utilizando la herramienta Escalar más la tecla Control, solo la primera vez, crearemos una copia. Después, tras ajustar la medida, desplazaremos la selección hacia arriba mientras pulsamos la tecla Control. A continuación, deseleccionaremos los segmentos perimetrales y volveremos a extruir hacia abajo o arrastrando mientras pulsamos Control los segmentos interiores para crear un hueco dentro. Vamos a añadirle un par de detalles a nuestro edificio, añadiendo, por ejemplo, una salida de ventilación y unas chimeneas. Las chimeneas las vamos a crear a partir de Splines, creando varios círculos de diferente radio y uniéndolos con un objeto modificador Loft. Gracias por ver el video. Como detalle estético, añadiremos un par de ladrillos aquí y allá en la fachada para darle un toque más industrial. Según vayamos creando, vamos a ir utilizando los objetos Null para ir agrupando y ordenando los objetos que tenemos. Y con esto ya tenemos nuestro primer edificio. Y con esto ya tenemos nuestro primer edificio. Modelaremos un segundo objeto para tener más variedad en nuestro entorno. En este caso vamos a crear uno de aspecto más comercial. Jugaremos un poco con el volumen hasta dar con un estilo que nos convenza. Y con esto ya tenemos nuestro primer edificio. ¡Gracias! 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 Vamos a crear dos versiones de este edificio, uno más alto, que el otro. Por lo que realizaremos una copia una vez lo tengamos para seguir modelándolo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A continuación vamos a crear sus materiales a partir de colores simples y añadiremos una capa de ruido para darle un aspecto menos plano al color. Jugaremos con los tonos y con los parámetros hasta dar con el adecuado. También crearemos materiales para las ventanas y los marcos y seleccionaremos los segmentos donde queremos aplicarlos. Para aplicar los materiales basta con arrastrarlos hacia el objeto o hacia los segmentos que tenemos seleccionados. Gracias por ver el video. Vamos a crear también el suelo donde se van a sentar nuestros edificios y le vamos a aplicar dos tipos de materiales gris con grano, uno más claro que el otro para el pavimento y otro un poco más oscuro para el asfalto. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si es necesario, también puede ser conveniente crear un rectángulo de luz general para aplicar una iluminación al entorno. Gracias. 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 Tenemos una figura humana para hacernos una idea de las dimensiones que el espectador va a tener dentro del entorno, para hacernos una idea de dónde y a qué altura podemos colocar la cámara, incluso podemos escalar el tamaño de la cámara para que el punto de vista sea mucho más realista. Gracias. 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 Cuando ya lo tengamos, abriremos el menú de configuración de renderizado y le daremos un formato de imagen de 1760 x 880, es decir, un ratio de aspecto de 2-1. También configuraremos la velocidad de los fotogramas por segundo, en este caso será una velocidad de 30. A continuación nos iremos al layout de animación para crear un pequeño cambio en nuestro entorno a partir de fotogramas clave, nada muy complejo. Vamos a crear una animación donde las luces de la calle se van a ir encendiendo una a una. Para ello, seleccionaremos uno a uno los focos e iremos marcando a lo largo de 10 frames aproximadamente un cambio en la intensidad de la luz, siendo el punto de más iluminación el que ya hayamos seleccionado. Para añadir realismo, haremos que entre medias titilen las luces y baje y suba la intensidad un poco. Para marcar el cambio creamos un fotograma clave en diferentes puntos de la línea de tiempo. Variaremos el parámetro y guardaremos el cambio. sabremos si está guardado si el punto junto al parámetro está en rojo. Mientras esté en naranja, el cambio todavía no está guardado. ¡Gracias! 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 Ahora encaramos todos los fotogramas y los desplazaremos un poquito más hacia adelante para que empiece unos segundos después del comienzo del video. A continuación animaremos el cielo para que al apagarse las luces parezca que vaya amaneciendo Lo vamos a hacer a partir de fotogramas clave modificando la hora del día Por último volveremos al menú de renderizado para determinar cuál es el rango de fotogramas que dura la animación En el apartado de guardar tenemos que determinar el formato en este caso va a ser un mp4 y el nombre con el que se va a guardar el archivo Lo siguiente que haremos será darle la orden a Cinema 4D para que empiece a procesar los fotogramas del vídeo 1 a 1 Cuando Cinema 4D termina de renderizar nos genera un archivo de vídeo con todos los fotogramas que se hayan procesado A continuación lo que vamos a hacer es abrirlo Yo lo tengo abierto ya aquí Y aquí vamos a ver que el archivo de vídeo está exportado pero está estirado no está en esférico La animación se sucede pero no podemos visualizarlo en 360 grados Para que esto ocurra necesitamos inyectarle al vídeo Metadata La Metadata es una serie de código que se sobreescribe sobre este archivo y lo que hace es darle propiedades 360 Lo vamos a hacer con el Space and Media Metadata Injector Al abrir el programa vamos a ver que nos va a pedir que seleccionemos un archivo en este caso es el archivo de vídeo y por defecto se va a seleccionar la casilla de My Video is Spherica porque reconoce las propiedades 360 del vídeo Le vamos a dar a Inyect Metadata y vamos a guardar el archivo y se nos va a generar un nuevo archivo de vídeo Este sí va a tener características esféricas Y ya tenemos nuestro vídeo en 360 grados ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!